¡Muy buenas a todos, chicas! ¡Estamos aquí en RobloxComeruel! Mira, ¿qué te pasa en la cabeza, hija? No lo sé, no entiendo. ¿Te has puesto un paraguas en el cogote o qué? Es la falda, tío, y se me ha puesto en la cara, no lo entiendo. ¿Qué me pasa? Mira, o sea, mira, mira. Pero que está todo junto, mira, tira el panda, el fantasma. Y mi muñeco ha funcionado también contigo. Sí, tío. Madre mía, entonces esto que es un simulador de bebé o un simulador de mutaciones transgénicas. Pues es simulación transgénica. Oye, somos abejitas y tenemos que recolectar la miel y llevarlas, pues, aquí al panal, Manuel. Mira, tira, me han crecido un par de bultos en la cabeza también, mira. ¿Qué te parece? Guapísimo, está guapísimo. Mira, mira cómo recolectamos y nos llevamos para allá. Es como el de las arañas que tú jugaste, ¿te acuerdas? Yo he jugado ya varios, he jugado el de las arañas, he jugado el de los robots, he jugado a uno que es de soldados también. Sí. Y todos son iguales. Están guapos, me gusta el de esto. Pero, pero... Mira, mira, un huevo. Oh. Las abejas ponen huevos. No. Que yo sepa, sí, sí, sí. No, ponen larvas. Pues por eso mismo, pero... No huevos, las larvas no son huevos, las larvas son larvas. Las larvas son larvas, pues... No huevos. Pues, ¿y cómo me...? Ay, me la voy a mejorar. ¡Uh! Ya tengo que comprar las cosas con tú. Ya... Ya va a empezar. Yo lo sabía. Que no, que quiero que salgan más flores. Yo lo sabía. Quiero que salgan más flores. Bueno, ¿y cuándo vas a abrir el huevo? Pues cuando tengas suficiente miel, porque es que ahora mismo no tengo miel. Pero yo quiero que abras el huevo, tía. Ya voy, ya voy, ya voy. Abre el huevo ya de una vez, hombre. Ya, ya puedo, ya puedo. Ya puedo abrir el huevo. Ya puedo abrir el huevo. Mira. Mira, 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 como la abuela. ¡Woo! ¡Épic! Tienes una abeja épica. Tiene cuernos. Épica, tío. Mira, mira, mira. Es una abeja diablo. Qué guapa, ¿no? Diableja. Es épica, tío. Je, je, je. A que he sido rápida ahí con el nombre, ¿eh? Una cosa loca, Manuel. Es la diableja. Madre mía, Manuel. Madre mía. Dime que soy listo. A que soy listo. Listísimo, listísimo. Soy, 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 soy listo, ¿verdad? El más listo de tu casa. Soy listo a que siga, ¿eh? Dime que tiene que ser listo. ¿Esto no te tienes tumbado, de verdad? Ey, si recolecto aquí, ¿qué pasa? Si recolecto, ¿dónde? Ah, no puedo. Ah, es que es donde los demás tienes, hija. Oh, es que este es muy grande. Es que te estás metiendo tú en los panales de los demás, hija. No te puedes, ya. Siento, no te siento. Es que, no sé, lo voy a sacar. Entonces, ¿que vas a sacar otra abeja o no vas a sacar otra abeja? Sí. ¡Saca otra abeja! Espérate, que recolecte. Saca que ya puedes sacar otra abeja. Saca la abeja. Pero que ya puedes. Vale, pero, espérate. ¿Por qué no lo haces? Porque quiero recolectar antes mi miel. Miel de allá. ¿Qué dices, tía? Mira, otra abeja épica. Toma. ¿Otra también con cuernos? ¿Otra también con cuernos? ¿Otra diableja? Otra diableja, sí. Dios mío, Anu. ¿Qué pasa? Se te va la pinza, ¿eh? ¿Se te va la pinza, por qué? Se te va el pinzote de una manera bestial, ¿eh? Pero eso, eso, ¿eso por qué? Hombre, porque me sacas unos chistacos aquí que no te quiero yo contar. Hombre, es que los chistacos que yo hago son de calidad. Son de calidad, son de calidad. Son buena calidad. Evidentemente son de buena calidad. Sí, sí, sí. Está clarísimo. Mira, mira, mira. Bim, 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 bim. Bueno, venga, gátate ya la miel, tía, abre estas cosas. Es verdad que yo voy a abrir el huevo. Aquí te has dejado uno. Y el huevo, y el huevo, y el huevo. Venga, ábrelo. Toma. Surprise, huevo, sorpresa. Toma. Yo. Un montón de esto para convertirlo en miel. O sea, que te has gastado miel para conseguir flores para hacer miel. FTV Wonder. O sea, que más o menos te has quedado igual. No. ¿No? Porque me han dado muchas más. Pero es que te dan uno de miel por cada dos de tal. Tengo mil ya. Tengo mil. Bueno, tú misma, ¿vale? Yo ya no te digo nada, ¿vale? ¿OK? Claro, claro. ¿Y cómo me voy mejorando, mone? Pues no lo sabemos. ¿Cómo que cómo tú vas mejorando? Yo me quiero ir mejorando el sitio. Tú no tienes que mejorarte. Tú tienes que conseguir que haya más abejas para que sea más abejas. ¡Upláne! Mira. Upláne de dos. ¿Cómo upláne de dos? Mira. Pero, pero, pero. Me he mejorado. ¿Para qué quieres más velocidad? No te entiendo. Pues para ser más rápido, mira. Mira, mira, mira. Pero, pero sí. Mira, mira. ¿Cómo lo desbloqueo? ¿Avisas a cómo lo desbloqueo? Tienes a tus abejas trabajando para ti. ¿No lo necesitas? Pero sí, para desbloquear los sitios más rápido. Yo no entiendo nada, ¿eh? Hombre, Emanuel. Vivimos en una simulación. ¿Vas a abrir ese huevo? Sí, por supuesto. ¡Vamos! Ostras, este, este, este no puede. Ahora. ¡Uy! ¡Huevo! A ver, a ver qué sale. ¡Olé! Como un... Una abeja normal. Valente truñaco. Vaya. Yo pensaba que tú sabías hacer abejas, Tina. Yo también lo pensaba, pero... Pero como reina abeja no vales un duro. ¡Oh, Emanuel! Tina, una cosa. ¿Por qué te vas a los sitios más caros en vez de comprar los más baratos para conseguir más cosas? ¿Por qué quiero llegar allí? Pero que eso es el final. Pero yo tengo que comprarlo todo. Ah, todo, todo. ¿Para hacer el sitio más grande? ¡Claro! Ah... Vete a comprar los más baratos. Mira que ahí tiene hasta una cosa que te has dejado con uno solo de mil que hace falta para poder desbloquearlo. Y no lo has desbloqueado nunca en la vida. Lo siento. ¡I'm so sorry! No me valen tus disculpas. ¡I'm so sorry! No estás contento. Tus disculpas no son reales. No son reales. ¿Por qué? Yo voy a estar aquí en la tuya, pero yo voy a ponerme a hablar contigo en vez de yo hacer algo. Porque aquí yo quiero ver cómo lo haces tú, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero ese, mira, mira, mira. ¡Olé! Mira que bien lo hago, ¿eh? Este vale 25. Este vale 30. Uy, ¿por qué no vamos a coger de 25? ¡Qué malo más barato! Yo qué sé. Vete tú a esa bema, ¿no, eh? ¡Un huevo! ¡Olé! Un común. Vale. ¿Me puedo ir cambiando mis abejas? A ver. Sí, sí, sí. ¿Para qué quieres cambiarte la abeja? Porque tengo más. Pero que no te hace falta cambiarte ninguna abeja. Sí, pero si me sale una nueva, yo me quiero cambiar una por otra. Pero que siempre se va poniendo... A ver, tú esto no lo entiendes, ¿vale? Yo esto no lo entiendo. O sea, que desbloqueen van a estar trabajando para ti. ¡Todas! ¿El que pone aquí tres? No, esas son tus tres mejores. ¡Ah! Las tres mejores, cuando hagas el cambio de mundo, que es como una especie de reverse. Cuando hagas el cambio de mundo, las tres mejores se van contigo. Las otras se quedan. ¡Ah! Entonces, tú no cambias nada. Yo no cambio nada. Las abejas ya están, ya existen y ya están ahí. ¡Ah! Solo que las mejores se van contigo después. Sí, sí, sí. ¡Ya está! Es el único cambio. ¡Va! Vale, vale. Ahora sí entiendo. ¡Oye, por cierto! Tenemos en la tienda el pandista, el fantasma, el muñequito de hermano que está aquí. Y mi pelo. ¿Y el fantasma lo ha dicho también? Sí. ¿Y la falda? No, la falda no es mía. Ah, la falda no es tuya. ¿Por qué no te hace una falda? Pues yo qué sé, porque no me hago una falda. Hazte un vestido guapo, tía. ¿Qué me hago un vestido guapo? Hazte un vestido guapo y lo pones en la tienda. O sea, es un vestido guapo, guapote de Tinenka. ¡Uh! Un vestido guapo de Tinenka. Un vestido en plan como tu ropa del Minecraft, pero ahí. ¡Uh! ¿Qué te parecería? Guapísimo, guapísimo. ¿Y por qué no lo haces? ¡Yo qué sé, hermano, eh! ¡Hazlo! Yo qué sé, hermano, eh. Póltatelo ya. Y te vi a comentar... ¿Qué ibas diciendo? ¡Ah! Y que tenemos nuestro código también para apoyarnos como creadores. Ah, bien. En la tienda. Es verdad. Puedes usar Tinenka y ManuCraft. Cuando compréis Robu. Cuando compréis Robu. Exacto. ¡Chimpita! Pero si es que ya lo íbamos a decir, guapote de Tinenka, ¿por qué teníamos que decirlo? ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Hijo de verdad, eh! Te han dado 2.160 de... A ver si van, a ver si van la abeja. Venga. Pero veis, convierte las flores en miel, hija. No, la abeja no las convierte. Sí, pero tú tienes un montón que puedes transformarle en 2.000 y pico ahora mismo. Verdad, verdad, verdad. Si es que yo no sé por qué no lo hace. ¡I'm so sorry! No te gusta trabajar, ¿no? Mira, ¿me puedo mejorar? Este. Eso es más un 5%. O sea que tampoco te va a... Lo he hecho. No va a ser mucha diferencia, la verdad, ¿eh? Pero un poco más es, ¿no? Un poco más es, ¿no? Pues un poco más, pero yo creo que ahora mismo no. No, ahora mismo no. Ahora mismo no. Voy a ir a por Samuel, que está despertando. Sí. Y ya te dejo a ti y te voy a hacer vídeo, ¿vale? ¡Ole! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! Que no puedo. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! Vamos a continuar aquí desbloqueando nuestro mapa. Mira, ahora tengo... Dios, tengo 2.000 y pico, chaval. Aquí se escucha Samueliku. ¡Samueliku! Ahí vamos a poner a Mayita solo. Jeje. A ver. ¿Dónde están los sitios más baratos? Aquí. Dios, que está hiper caro. Es que tengo que abrirlo todo. Pues yo en el otro, en el de la abeja. No, en el de la abeja no. En el de... En el que hice con el Manue. Pues... De la araña. Pues yo lo desbloqueaba todo. O sea, llegaba al final y me pasaba el nivel. No sé si se tenía que desbloquear todo o no. Pero bueno. Yo lo hacía así. Esa era mi estrategia. Así que no sé si está bien o mal. Pero yo lo hacía así. Mira. Dicho está. No me escondo. No me escondo. Yo no me escondo. Porque si me escondo, ¿qué pasa? Porque... Yo qué sé. Pero no saben. Venga, 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 venga. Aquí voy a desbloquearlo todo. Ese que está más barato. Doscientos y pico. Y un huevo. ¡Un huevecito! No me salen. No me salen, tío. No me salen más mascotas. Yo quiero más abejas. Venga, más abejas. Uf, ese va a ser siete mil. Digo, se tienen setecientos. Y este... Y este... ¡Dios, qué pedazo de flor! Cuarenta y tres. Parecía que iba a dar más. Pero no. 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 Vale. Y este... Ok. Vale. A ver. Las más chiquitinas. Que están por aquí. Esta. Y esta. Y se me ha acabado aquí la mil. Voy a ir a... Recolectar más miel. Mientras tanto, pues voy pasando por las florecicas. ¡Huala, Manuel! Y... Así... ¡Uy! Ahora me he dado un poquito más, ¿ves? Y Manuel decía que no. Anda que no. ¿Ves? Y ahora si yo me lo mejoro un poquito más, ¿qué? ¿Qué hago? ¿Me lo mejoro? ¿Me lo mejoro? Y ahora, pues... 1.1. No sé si es mejor ahora, ¿no? Pero bueno. Algo es algo. Un poquici... Un poquici es más, ¿no? Me he gastado mucha pasta. Me he gastado mucha pasta. Me he gastado mucha pasta. El... Eso es chota. Lo he hecho, eso está. A ver. Vamos a conseguir esto. Este huevecito. ¡Ole! ¡Otra! Vamos. ¡Ay, no! No tengo más miel. No tengo más miel. Hay que recolectar de las flores. Mira este. Que es una discoteca. Tiene una discoteca. Madre mía. ¡Qué guapo! Me encanta. Ahí, 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 ahí. Esta por aquí. Esta otra por acá. Y a ver. Si puedo seguir por aquí ampliando la zona. Y puedo conseguir, pues, más abejitas. Aquí. Y aquí. Anda, que me han puesto un árbol en todo mi cabra. Aquí. Supongo que llegará hasta el límite este, que es con la otra isla. Y se me acabará el chollo, ¿no? ¿Digo yo? Sí, porque aquí ya no se pasa más. Y ya para allá. Sí, mira. Aquí está señalizado. ¡Hombre! Aquí está todo señalizado. Aquí está todo controlado. Vale. Huevecito. Vale. Pues me han dado lo que me he gastado por abrir el huevo, macho. Vale. Y estoy por aquí. Más flores. A ver si recolectan mis abejas, hijo. De verdad, necesito más miel. Necesito más miel. Aquí. Uy, estos se han abierto los dos a la vez. Este me ha dado más. 38. ¿Había uno que me daba 40 y pico? Sí. No me acuerdo cuál es. Creo que sí, ¿eh? No estoy segura. ¡Uf! ¡Qué pedazo de flor! 45. Sí, mira, ahí está. Vale. Venga. Me voy a ir a la... Allí para que me dé más... Más miel. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Olé! Me voy a mejorar. No, no me puedo mejorar todavía. Pero a ver. Vamos a recolectar. Y tengo dos mil y pico. Vale. Con dos mil y pico. A ver si me da para abrirlo todo. No creo, ¿eh? No, no. Que ni de coña, ni de coña. Ni de coñísima. Uf. Y encima... Otra épica. ¡Vamoo! ¡Vamoo! Por aquí. Por aquí. Estas dos. Ahí está. Vale. Pero me... Me va a faltar. Me va a faltar muchísimo. Me va a faltar, bufio. Aquí. Si recolectan mis abejas, estaría súper bien, ¿eh? Estaría genial. Recolecten mis abejas. Un poco de flores, Ica. Ahí. Ahí está. Vale. ¿Y esta qué pasa? ¿Por qué no? Porque ahora que estaba como muy arriba, ¿sabes? Dios, este vale mil. ¿Por qué me estás contando? ¿Pero tú qué me estás contando, loco? Vale. Aquí. Yo no sé si eso de mejorarlo me ha servido de mucho porque es como 1.1. En vez de 1, 1.1. Vamos. Una locura, ¿eh? Un locurón lo que se me ha mejorado. Un locurón. ¡Ay, que me he metido en otra! Me he metido en otra isla. ¡Vamos allá! ¡Uy! A ver. Vamos a desbloquear el huevo. A ver si me da algo bueno. Pin, pan, pin, pan, pin. Aquí. Esta 48. ¡Uh! Vale, una abeja común. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! De verdad, ¿eh? Aquí consigo más... Más para hacer miel. Y... No me va a dar. Me va a faltar. Me va a faltar. Venga, este sí. Este sí. Este sí. Una roca. Anda aquí. Anda aquí. Te quiero ir por ahí. Te quiero ir. Vale. 40. Y esta también 40. ¡Uy! Ya tengo mil otra vez. Mis abejas están trabajando ahí. ¡Muy bien, abejitas! ¡Muy bien! Ahí vamos. Ya está. Se me acabó. ¡Se me ha acabado! Bueno, vamos a recolectar un poco. Si no, esto no funciona. Esto no sigue su ritmo. No sigue su cauce. Venga. Tengo mil y pico. Tengo mil y pico. Dos mil. Y vamos a recolectar más. Vamos a ir allí. Ah, sí. Pero mientras tanto, pues voy pasando por encima de las flores. Y así por lo menos consigo más hasta llegar allí. Vale. ¡Ey! Dejando pasar. Vale. Vamos por aquí. Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. No. No, 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 no. ¡Tres mil! ¡Tres mil! ¡Tres mil! ¡Ole! Colectamos más. Colectamos aquí más. También. Pues que se valen novecientos. Dos que valen novecientos. Madre mía. Setecientos, setecientos. ¡Ya estoy terminando esta isla! ¡Ojo! Común. ¡Otra común, macho! Cago en prima. ¡Ay! Aquí. Vamos a recorrectar. Vamos a recorrectar. Porque esto no. ¡Uf! Se valen 50. No, no, no me he fijado qué color era. Mierdiz. No me he fijado qué color era. ¡Ah! ¡Qué mal! Vale, ya tengo que ir otra vez. Tengo que ir otra vez. Que han ido mis abejitas a trabajar. Ahí. Las tengo ahí bien enseñadas. Bien educadas. Aquí. Venga. Eh. Sí, pero hasta... Hasta que se me acaba. Hasta que se me acaba el chollo. Aquí cuatrocientos. Este puedo. Vale. 50. Es verde. Este está verde. Vale. Voy a ir para allá. Voy a ir para allá. No sé si todas las verdes dan el mismo. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Esta da 35. Esta da 30. Es como que cambia un poquito el color. Y ya... Mmm... Pues... Pues... Pues da otra... Otra cantidad. Bueno. Está bien, está bien, está bien. Venga. Vamos. A terminar esta isla. Vamos a terminar la isla. Vamos a terminar la isla. Qué contenta. Qué alboroto. Bueno, qué alegría, ¿no? Qué alboroto. Bueno. Y... Desbloqueamos esta. Ah, que no me da una porquería. La floresta. Esta sí. 50. Uf. Uf. Dios, es que vale mil. Lujo. Vale mil. Es que con uno ya me acabo todo. Toda la miel. Polines. Vale, esta la me la puedo desbloquear. Esta me la desbloqueo también. Y ya esta es como que... Como que no. Como que no. Como que no. Como que no. Vamos a recolectar aquí. Esta de 50. No, esta de 50. Un poquito más verde. Más verde allí. Allí, 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 allí. Por lo menos salen súper rápido las flores, ¿eh? Me mola, me mola, me mola. Esta negra. ¿No te da? 55 de la negra. Uh, 58 de la gris. Uh. Uh. No sé si salen en el mismo sitio. El mismo color. Pero, uf. Y salaba un montón. Venga, vamos para allá. Vi. Vi. Si yo sigo pasando. Si se acaba, ¿no? En plan... No lo sé. En plan, si sigo avanzando. No sé si ya como que la recolecta. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Porque yo voy a mejorar aquí. No, no voy a mejorar. No voy a mejorar. No voy a mejorar. No voy a mejorar. Porque ya voy a terminar esta isla. ¡Yuhuu! Vamos por aquí. Y no me han salido más huevos. Y las que me han salido, pues, han sido comunes. Bueno. Al menos me han tocado tres épicas. Que la verdad es que están bastante bien. Estas son 50. Ole. Ole. Vale. Tengo 5.000. Que no sé si me da, ¿eh? No sé si me... Dios, 60. Da esta, lujo. Vale. ¿Y esta? 45. Eh. Oh. Surprise. Surprise. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo. La negra. La negra. La negra queda 55. La negra queda 55. 53. Y daba uno 60. Daba uno aquí 60, tío. Increíble. 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 Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. ¡Que terminamos! ¡Que terminamos! Que me encantan estos simuladores. Están muy guapos, ¿eh? El de la araña me gustaba un montón. Es que es muy guay. Es muy guay. Me encanta. Like si te mola. Y si te mola, continuaremos en la siguiente isla. Chicos. Chicas. ¿Entendido? Es que si no. Si no me lo dejáis en comentarios. Yo no sé si os mola. Si no me dejáis likes. Yo no sé si os mola. Y si os mola. Pues dejádmelo. Me dejáis. Mira, me ha gustado mucho. Y. Y. Me gusta mucho. No sé qué cosa. Y me. Y quiero que hagas más de esto. Y yo. Pues así os leo. Y veo que la gente le ha dado like y demás. Y así. Pues me entero. Es que si no lo hacéis. Pues no me entero. Claro. Evidentemente. ¿Sabes? ¿Cómo nos comunicamos? Pues. Por ahí. Por los comentarios. Desbloqueo esta. 48. Debía desbloquear el huevo este. El huesito. ¿Qué me ha dado? 2000. Bueno. 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 Esta. Esta la queda a 60. 2000. Vale. Esto da. Uf. Y 2000. Por 77. Al palo. Madre mía. Venga. Aquí. Esta. 55. 43. Oh. Estoy a punto de terminar. Mira. Este ya me lo puedo desbloquear. Ahí. Un arbusto. Nada. Ya está. Se me acabó. Se me acabó. Esta. 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 Perfecto. Y. Esta. 48. Vale. 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 Ya. Me voy para allá. Me voy para allá. Me voy para allá. Que ya me hago. Y me termino. La primera isla. Del simulador de abeguitas. Ay. Qué contenta. Qué emoción. ¿Cuál será la siguiente isla? Pues lo sabremos. Ahora mismo. Ahora mismo. ¿Estáis expectantes? Yo también. Yo también. ¿Habéis tú también, Manuel? Sí. ¿Cómo que no va a estar expectante? Pues claro que sí. Todo el mundo está ya ansioso. Perfecto. Y tiene muchas ganas de ver el siguiente nivel. Uh. Venga, venga. Que con 2.000 ya lo tengo. Ya tengo 4.000. Perfecto. Perfecto. Lo tenemos. Dios. No. Pues no lo tenemos. No lo tenemos. No lo tenemos. Quería que sí. Pero no. Me falta todavía. Uh. Abrir un super huevo. Ahí. A ver si mis abejas trabajan. Eh. Estaría bien que mis abejas trabajasen. Me trajeran allí la miel. ¿Sabes? Vamos, vamos, vamos. No. Se queda como la mitad. ¿Sabes? Si no me quedo aquí quieta. Se queda como la mitad. Vale. Ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo. Ya tengo, ya tengo, ya tengo. Muy bien, muy bien, amiguitas. Muy bien. Las malvadas son las mejores. Las más cracks. Exacto. Vamos. A abrir el huevecito. Ahí. Has abierto el teleportador. Siguiente. El desierto. Y se han venido conmigo las tres abejitas mejores. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado un montón este vídeo. Si es así, pulsa like, suscribíos al canal. Y que ya os lo he dicho que si os mola, dejadme un buen like. Mira, os voy a mirar, os voy a mirar. A ver si puedo mirar. Bueno, no. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Ahora, dejadme un buen like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. No te olvido porque eres un fantasma que no se va. Y me atormenta por las noches. Me despierto. Yo te siento, pero no estás.